bienvenidos al canal del palco chironomano el estadio de charlo el estadio de las panteras se los enseño aquí no ven a ningún lado vean el vídeo hasta terminar saludos mi gente como están bienvenidos al canal del palco chironomano con su amigo roberto estamos acreditados otra vez mi gente hoy voy a engancharlo fc contra video repos ahora quiero enseñarles este bonito estadio la verdad le cambié 74 mil 74 mil de aficionados verdad este estadio anglo américa no está para el mundial de eeuu méxico canada no está pero es un estadio muy bonito muy bonito es grande en donde te sientes lo puedes ver tranquilamente el partido pero bueno quiero traerles una muestra de cómo se ven banco de américa charla fc también aquí juegan las panteras del campeón del norte de la nfl verdad y bueno el charlo fc miren el vídeo va a ser corto pero espero que les guste suscríbase del online en este momento estamos entrando al estado es un estadio muy bonito todavía faltan para que empiece el partido empieza las siete y media pero miren 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 la capacidad miren el estadio es un estadio muy lindo repito setenta y cuatro mil setenta y cuatro mil almas y hasta acá lo más abajo y hasta acá lo más abajo y hasta allá lo más arriba y la verdad que es un estadio que en donde estés estás cómodo estás muy pero muy cómodo setenta y cuatro mil tú lo ves por afuera cuando caminas disculpen el aire también mucho aire tú lo ves donde caminas y el estadio no pareciera muy grande pero entras y la verdad que si es un estadio grandecito de hecho le han estado haciendo arreglos porque porque quieren pelear próximamente para para que un super bowl se juegue en este lindo estadio bueno me gusta el campo en el pasto sintético muy bonito honestamente muy bonito no sé qué piensen ustedes todos los 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 equipos tienen este azul este tienen este azul que representa tanto tanto la universidad de charlo tanto tanto este las panteras los hornes de básquetbol y también este charlo fc ok pero honestamente es un estadio muy pero muy muy bonito si tiene algún día vienen por acá y jueguen y puedan venir a ver un juego disfrútenlo aquí ha venido la selección la selección le ha metido creo que 69 algo así estaba a punto a punto de llenarse cuando las elecciones con islandia con jamaica en la copa oro pero bueno es un estadio muy bonito pueden dar cuenta ahora lo voy a enseñar por afuera bueno han de decir porque está solo porque es temprano faltan todavía como tres horas para el partido ya me parezco al roco que llevo casi a mediodía no de partidos a las ocho llegó como a las nueve de la mañana casi le quito la las llaves al que abre el estadio pues casi casi no pero mírenlo aquí están donde están las sodas aquí las sodas compras una y te puedes tragar 20 mil sodas hasta que te sigan las hormigas no están las carlas carlinas panteras y bueno esta es la entrada principal le repito el azul lo voy a ver por todos por todos lados esta es una de las entradas principales ya la raza está entrando les repito es es un estadio muy muy bonito aquí charlo fc a pesar de que es el primer año el segundo año pero en segunda temporada tiene un promedio de 30 mil personas que meten al estadio la verdad que sí si les ha resultado verdad miren cuando está vacío porque falta mucho apenas están abriendo las tiendas miren no la están abriendo pero bueno vamos allá afuera vamos bueno así como se ve ahorita vamos a enseñar ya empieza la cola miren en la cola la verdad que es un buen estadio muy muy bonito un estadio muy bonito vamos a la puerta principal a la puerta principal a ver cómo sabe cómo está movimiento y pantera saben que la pantera es sumamente importante porque así se llaman las las panteras de norte carolina con el norte pero bueno yo a veces me dicen yo me quedé yo me quedé a veces con el tiempo de méxico no que hace muchos años yo emigré para acá y este pero eso es un estadio muy bonito muy limpio muy ordenado en mucha seguridad aquí no puedes hacerla de iris porque si la haces de iris luego luego te caen te sacan y me imagino que en méxico también te sacan y aparte te ponen el sello que no vas a poder entrar a ningún a ningún estadio entonces muy bonito les voy a estar haciendo unas fotos ahí más adelante en el vídeo por favor suscríbanse denle un like por favor aquí está el centro de charlo que charlo no es no es una no es una ciudad tampoco enorme charlo es una ciudad pequeña que está creciendo pero es banquera entonces hay muchísimo dinero aquí creo que no lo tengo yo pero pero si no esta es la entrada la entrada principal del estadio le digo llama poderosamente las panteras porque parece como que están enojadas no parece como que le machucaron la cola la bendita pantera esta pero esa es la pantera tiene hasta los ojos verdes la desgraciada pero bueno esta es la entrada principal del estadio banco de américa buenísimo aquí está porque todavía unas tomas más retiradas bueno espero que les haya gustado el vídeo por favor suscríbanse al canal sin importar el equipo que seas yo sé que soy chiva hermano de corazón jamás voy a apoyar a mis chivas pero quiero que conozcan lo que es el fútbol el fútbol aquí aquí en charlo norte carolina que va a estar pachanga miren el ambiente va a estar calientito ahí hay este aire pero ese es el centro centro de charlo aquí es donde está el estadio bueno mi gente me despido no se les olvide suscribirse denle un like y comentar su amigo roberto salmiento del palco chivo hermano voy a intentar traerles la mejor las mejores tomas videos como se viven así que espero se suscriban aquí al canal del palco chivo hermano no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.